Hola, hola y bienvenidos a otro episodio más de Cuéntame el Misterio Podcast. Y es de cuento del vuelo, del misterio del vuelo 9-14, que aterrizó luego de 37 años y de la nada se volvió a desaparecer. Este evento se hizo súper famoso al punto que inspiró la serie Manifesto, que te la voy a dejar por aquí. El próximo season sale en noviembre 4 y por eso quería hablar de la historia detrás de la inspiración a esta serie. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El vuelo 9-14 de Panamericano despegó el 2 de julio del 1955 sin ningún contratiempo. Todo estaba normal. Desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York se supone que ellos aterrizaran en Miami en 3 horas porque es lo que regularmente dura el vuelo. Pero aquí comienza todo. El vuelo, a par de minutos de despegar, tranquilamente, sin ningún problema, se desaparece por completo. Con 57 pasajeros. Entonces el de la torre de control dijo, déjame esperar unos minutitos por si hay algún problema con la señal o el equipo. Porque usualmente si el piloto necesita ayuda, pues él sin duda envía una señal de auxilio o llama. Pero el de la torre de control no recibió nada. Y bastante preocupados, las autoridades aéreas junto con el gobierno norteamericano, porque eso se considera una emergencia, comenzaron la búsqueda para ver si lograban conseguir este avión. Al no encontrar ninguna evidencia ni señal de dónde estaba el vuelo 914, comenzaron el comunicado. Y para que tengas una idea, esto es lo último que hacen cuando ya agotan todas las opciones, porque lo menos que el gobierno y las autoridades quieren es causar un caos. Pero a este punto ya era definitivo y se comunicaron con todos los familiares de los pasajeros para dejarles saber que el avión se había estrellado en alguna parte del camino. A todas estas, esto seguía siendo totalmente inexplicable. Pero, o sea, ¿cómo podrías dejarles saber al mundo que simplemente este vuelo se había desaparecido totalmente con pasajeros, tripulantes y no hay evidencia en tierra o agua por toda la parte de la trayectoria? O sea, ocasiona energía, es un caos tremendo. Y aquí es donde entra la confusión, porque el 9 de septiembre de 1992, el que controla el tráfico aéreo, el de la torre de control del aeropuerto internacional de Caracas, Don Juan de la Corte, notó en el radar que había un avión que no estaba en el listado de aviones que salían o aterrizaban ese día. La parte curiosa fue que cuando Don Juan y los que estaban trabajando con él se dieron cuenta del tipo de avión que estaba entrando a la pista, que era un McDonnell Douglas DC-4, todavía tenía las hélices en lugar de las turbinas, porque realmente eso es un modelo de avión que se había reemplazado con equipos modernos para ese tiempo. Pues ellos estaban en shock. La otra parte de la confusión fue que luego de notificarse, o sea, el vuelo 914 Panamericano volando de Nueva York a Miami, que se supone que ellos aterrizaran a las 9.45 de la mañana del 2 de julio de aquel año, del 1955, el silencio de Don Juan y sus compañeros en la torre de control de Caracas intrigó al piloto y entonces el piloto pregunta, where are we? O sea, ¿dónde estamos? Y para estas, todos los de la torre de control mantuvieron la calma, despejaron todo en la pista para que él pudiera aterrizar y poder hablar con ellos. Pero ya a este punto, el personal estaba súper asombrado al ver que aquel avión viejísimo aún seguía funcionando y se fueron a ver. Entonces, ya el avión en tierra, Juan le dijo al piloto, ¿sabes que estamos en el 1992? Y el piloto le dice, ¿de qué estás hablando? Y rápidamente Juan llamó al personal de seguridad para que fuera al avión y poder ayudar a salvarle la vida a los pasajeros y también a los tripulantes porque el piloto estaba como desconcertado. Pero el piloto, al no entender lo que está pasando, sacó el avión de donde estaba detenido, llevó el avión a la pista y despegó nuevamente sin ningún permiso y posiblemente tampoco sin gasolina suficiente para seguir. Y así, como la primera vez, en unos minutos más tarde ya el avión se había desaparecido por completo del radar. Entonces, vamos a las teorías. Y la primera es que hay mucha gente que piensa que por alguna razón desaparecieron en el Triángulo de Bermudas. Pero con un poquito de investigación te das cuenta que si fuera así, entonces el piloto se tuvo que haber desviado porque el camino de Nueva York a Miami es derecho completamente y entonces hubiera tenido que haberse desviado. Pero no quiero decir que no, porque el Triángulo de Bermudas se conoce como este extraño portal donde la gente se desaparece y no se sabe más nada de ella. Pero qué tal si esto es lo que pasa si logras salir de ese Triángulo de Bermudas. O sea, el tiempo pasa, pero el tiempo para ti no pasó. ¿Quién sabe? La segunda teoría, y esta es como la película o la serie lo explica. Y digo esto porque muchas veces las verdaderas historias son escondidas para que las películas tengan su exclusividad. Y es que, ¿qué tal si esto es un experimento que está siendo aún estudiado así como los aliens o animales extraños y no quieren dejarles saber al mundo por miedo al caos? Y la tercera teoría es que, así como las leyendas que escuchamos de nuestras abuelitas, puede ser que la historia fue muy bien contada para que ganara ventas en periódicos para el momento que fue publicada. Yo intenté buscar mucha información sobre esto para poder hablarles más. Grabaciones del avión, grabaciones de la conversación, evidencia, algo de evidencia de este evento, pero no hay nada grabado. Las fotos que hay, no me atrevo a decir que sean reales o no, me intriga saber cuál es tu teoría, si tienes alguna teoría diferente o si estás de acuerdo con una de estas tres. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de historia, déjamelo saber dándole un like. Y si quieres que investigue sobre algo en específico, escríbeme que te leo por aquí por los comentarios. Si tienes alguna historia misteriosa o experiencia rara que hayas vivido, me la puedes enviar por email. Te voy a dejar todos los links en la descripción. Y bueno, ahora sí, los espero por aquí este domingo. Chao. Chao.